A ver... Uh... Muy malo, muy malo. Sí, muy... La máquina. No, es de masa, pero... Es que yo con pelotas. La hizo una vez. Uy, coño... Uy, ¿qué es eso? Uy, se ve re chusco. ¿Qué es eso? Eso se llama. Yo-yo. 4-3-2-4-2-3. Mmm... Esa se ve bonita. Esa es tu apropia. Que lo que está... Uy... 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 Yo, yo, yo. Hago una de dos bolas. ¿Cómo hace un placer eso así tan rápido? Maricas encandelillan. Es que... Es que uno... Queda el deftello y no sabe si coge el deftello o la pelota. Sí, sí, sí. No tiene gafas negras, no tiene gafas negras con lo que le dije. Ah, sí, por ahí tenía unas. Pero... Esos se ven como 20 pelotas al... Sí. Al unísono. Uy... No, ya se fue el álbum. Ahora con switch.